Noticiero Ciudadanos Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa informó este lunes sobre la captura de Carlos Charly Pareja Cordero, Capaco. El primer mandatario señaló que policía peruana capturó a Charly Pareja Capaco en Lima. Esperamos expulsión de Perú lo más rápidamente posible. Gracias, gobierno peruano. Charly Pareja, primo de Carlos P.Y. Capaya, sería el cabecilla de una red de corrupción en Petroecuador. Se le sigue un proceso judicial por el delito de lavado de activos en el que se ordenó su prisión preventiva. El pasado enero, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, reveló correos electrónicos entre Pareja Cordero y Carlos P.Y. Mera afirmó que se encontraron informaciones que revelarían que Pareja Cordero era el jefe de la mafia petrolera en el país y que manejaba corrupción no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Charly Pareja Cordero fue detenido en Perú en diciembre pasado, pero fue liberado. Capaco es vinculado al socialcristianismo y, aparte de haber ejercido como secretario de Febres Cordero, participó de cerca en las campañas electorales de Jaime Nebotsaadi y Cintia Viteri. El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que lo sanciona con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y a continuación, revisemos cómo operaba la red familiar de empresas offshore vinculadas a Carlos P.Y., Carlos, Charly, Pareja Cordero y Alex B. Más de 53 millones de dólares en transacciones de contratos con Petroecuador habría gestionado Charly Pareja de manera irregular. La unidad de análisis financiero reveló que compañías inmobiliarias, constructoras, estudios jurídicos y de comunicación fueron empleados para realizar transferencias millonarias dentro y fuera del país. Estas empresas, domiciliadas en Panamá, están vinculadas a Carlos P.Y. Según información publicada en Diario El Telégrafo, el proceso involucra a familiares de Carlos P.Y. y recientemente se implicó a su primo, Carlos Charly Pareja Cordero, además de sus parientes políticos, quienes a través de empresas de diversa índole realizaban transferencias del mismo círculo familiar y de propiedad de Alex B., actualmente imputado por presunto enriquecimiento ilícito y cohecho. De acuerdo a un informe de la unidad de análisis financiero emitida el 25 de diciembre pasado como parte de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, corroboró que la compañía Capaya S.A., cuyas iniciales corresponden al nombre de Carlos P.Y., registró como directores a Gorky R., C.N.P., G.L.I.C.H., todos familiares del exgerente de la estatal petrolera Alex B.P. En noviembre de 2013, Capaya recibió transferencias de la empresa Guirbra, propiedad de Bravo, por 50 mil dólares, y de Sonia Calero, presidenta de Sierra Azul, desde el Banco de Banismo de Panamá, por 150 mil dólares. Según información publicada en Diario El Telégrafo, la investigación también corroboró que la dirección de la compañía Pareja y Abogados Asociados, Paresoci, en Guayaquil, está asociada a otras empresas, Inmobiliaria del Norte y Norsa, Prenero y Secure Management, accionista de Project Invest Management. Esta última tiene registrada una cuenta de Regions Bank y recibió transferencias de cerca de 2 millones de dólares. El informe de la unidad de análisis financiero también reveló que la empresa Inorsa registró depósitos y transferencias recibidas por más de 28 millones de dólares entre los años 2010 y 2015. Asimismo, entre 2012 y 2016, esa compañía recibió transferencias de Wason Holding y Wason Consulting por 15 millones 616 mil dólares. El propietario de dichas empresas es Ernesto Wason Pazmiño, cuñado de Lorena Pareja de Azum. De las empresas Wason, la empresa Aparesoci también recibió transferencias por 55 mil y 30 mil dólares, mientras que ésta después envió 300 mil a Inorsa en este año. Y finalmente, Paresoci envió el 11 de diciembre de 2016 una transferencia por 1,350 a Arturo Escobar Domínguez, otra de las personas vinculadas a Alex B. Cambiamos de tema desde el día de hoy, martes 9 de mayo, Ecuador asumirá la presidencia pro-témpore de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, así lo informó la Cancillería ecuatoriana. El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Guillaume Blanc, se encuentra en la sede de la CAN para participar de la ceremonia de traspaso de la presidencia pro-témpore, cargo que actualmente lo ejerce Colombia. Varias son las actividades que tendrá el Ecuador durante su mandato, entre ellas la culminación del proceso de reingeniería del organismo, desarrollo fronterizo, convergencia con los mecanismos de integración, CAN-MERCOSUR, y la interconexión eléctrica, así lo señaló la cartera de Estado. La CAN se constituyó el 26 de mayo de 1969. Ecuador ratificó su ingreso el 21 de noviembre de ese mismo año. El organismo está conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Durante el enlace ciudadano 521, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, destacó los beneficios alcanzados por las exportaciones ecuatorianas tras la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea, que entró en vigencia en enero pasado. Las exportaciones ecuatorianas a la Unión Europea se incrementaron en el periodo de enero a abril, llegando a 1.016 millones de dólares, en comparación a los 898 millones registrados entre enero y abril de 2016. Así lo informó el vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante el enlace ciudadano 521. Y a la organización hay que fortalecerla, hay que generar otras condiciones de competitividad, como lo es el acuerdo comercial con la Unión Europea. Este acuerdo dista de un tratado de libre comercio tradicional. Por ejemplo, aquí no hay capítulo de inversiones, aquí no hay imposiciones de ninguna naturaleza, es un acuerdo bastante balanceado, y ustedes no han visto a nadie protestando en las calles, como sucede en otros países, cuando se abre todo y con el maíz ecuatoriano entra a competir el maíz de otro país, el arroz, etc. Nosotros dejamos fuera del acuerdo comercial toda la cadena de lácteos, la cadena de cárnicos, el arroz, el maíz, la cadena porcina, la cadena avícola, protegiendo nuestra producción, por eso nos demoramos en este acuerdo, protegiendo el trabajo ecuatoriano a los agricultores ecuatorianos. En cambio, todos los productos que agregan valor ya industrializados, a partir del primero de enero, entran con cero arancel a un mercado de 515 millones de personas, con un consumo per cápita promedio de más de 30 mil dólares, es decir, de alto poder adquisitivo. Están aumentando las exportaciones, seguiremos trabajando para aumentar las exportaciones y aumentar el valor agregado. El segundo mandatario destacó además que las exportaciones agrícolas pasaron de 508 a 552 millones de dólares, mientras que en pesca e industrias se incrementaron de 389 a 464 millones de dólares en los primeros cuatro meses en comparación de los años 2016 y 2017. Asimismo, las exportaciones de conservas de atún registran un crecimiento del 55%, lo que ha incidido positivamente en la economía de la ciudad de Manta. El acuerdo multipartes con la Unión Europea, que entró en vigencia en enero de 2017, permite a las partes ingresar sus productos con facilidades arancelarias. El vicepresidente Glass indicó que sin el acuerdo, Ecuador habría tenido que pagar en este año unos 400 millones de dólares en aranceles y se habría perdido competitividad frente a mercados vecinos como Perú y Colombia, que son economías no dolarizadas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que 317 comunidades mejoraron su calidad de vida gracias al proyecto PIRSA. ¿De qué se trata esta iniciativa? Le contamos a continuación. El Programa de Infraestructura Rural de Saneamiento y Agua, denominado PIRSA, fue creado con el objetivo de garantizar salubridad y descontaminación ambiental con la dotación de sistemas de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas residuales a las comunidades que carecían de estos servicios. El programa PIRSA es impulsado por el Banco de Desarrollo del Ecuador, la Secretaría del Agua, el Banco Interamericano de Desarrollo y Cooperación Española. Según el Bede, para que los proyectos fueran financiados dentro de PIRSA, estos debían cumplir con datos geográficos y demográficos, como por ejemplo, ubicarse en las localidades rurales con poblaciones de hasta 50.000 habitantes, tener una cobertura de servicios básicos inferior a la meta nacional en el área rural, establecida para el 2015 del 77% en agua potable, del 71% de saneamiento y el 12% de tratamiento de aguas residuales, además de pertenecer a las provincias priorizadas, como son Guayas, Loja, Azua y Cotopaxi, Inbabura, Pastaza y Morona-Santiago. De acuerdo con datos de la institución, este programa cambiará las condiciones de vida de más de 300.000 habitantes, quienes gozarán de servicios básicos de calidad, de forma continua y eficiente, además de fortalecer la capacidad de gestión de las comunidades operadoras y de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. La inversión destinada para la ejecución de este proyecto es de 60.6 millones de dólares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero enseguida volvemos para contarles que tres especies marinas en el Ecuador están en peligro de extinción. Ya regresamos, continúa con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. El chef es lo que me apasiona y lo que amo. Encontré lo que siempre quise hacer, diseñar y revivir la moda purua. Así nació Sumac Churay. Soy licenciada en gestión gastronómica. Abrí mi negocio en esta área de alimentos y bebidas frías, sin alcohol. Siempre todo se empieza soñando, así que como mami tenía la casa, puso toda su fe en mí, confió. Antes los puruaes vestíamos ropa de invadura, no lo nuestro. La primera semana vendimos solo una bebida. Eran más costos de materia prima que ganan. Al principio era difícil, no iba mucha gente, no nos conocían mucho. Como todo mundo ahora ya tiene un WhatsApp, un Facebook, Twitter o un Instagram, estamos ahí subiendo fotografías de nuevos diseños y las ventas han subido en un 75%. Todo fue mucho más fácil porque utilizamos las redes sociales. El crecimiento es grande. Antes tendríamos 20 personas, ahora 200, 300 al día. En la era en la que estamos, pienso yo que las redes sociales es lo más importante. Gracias al Internet me ayudó a promocionar nuevos menús, promociones. Creo que sin Internet la gente no podría conocerte. Ahora los jóvenes puruaes usan algo que realmente los identifica. Dos años después, nuestro local ya hasta nos queda chiquito. La visión a futuro que tengo yo del Bubble Tea es que exista uno en cada ciudad. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. Fin de espacio promocional. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. Por unanimidad, la Comisión del Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Código de Comercio. La propuesta contempla aspectos sobre instrumentos del comercio, contratos de transporte, actividad mercantil y obligaciones mercantiles. El proyecto de Código de Comercio cuenta con informe favorable para segundo debate. La propuesta de siete libros incorpora algunos cambios. El ponente y vicepresidente de la Comisión del Régimen Económico, Galo Borja, explica que entre las observaciones del libro primero sobre actividad mercantil, libro segundo Personas e Instrumentos de Comercio, se especifica el marco normativo para el desarrollo de actividades mercantiles dinámicas. Esto nos va a permitir utilizar todas las herramientas modernas, electrónicas, firma electrónica, comunicación, transporte, tanto aéreo, fluvial y transporte terrestre. En esa misma línea, en el documento también se establece mayor agilidad para cumplimiento de trámites a través de sistemas electrónicos. Facilitado todo lo que es la comunicación electrónica, la firma de contratos con firma electrónica, eso agilita y también hay garantías que la llamamos revolving o pagos revolving que cuando son negocios continuos estos se reactivan automáticamente. Además, se considerará en el segundo debate una propuesta de iniciativa de la asambleísta Rosana Alvarado en lo que respecta a contratos de transporte de camionetas y furgonetas. Siguen a estos que son personas que dan un buen servicio a la ciudadanía. Incluir, tomar en cuenta en todo este sistema de comercio, también el transporte en furgonetas, en vehículos más pequeños. La propuesta aborda temas sobre actividad mercantil y actos de comercio, personas e instrumentos de comercio, instrumentos de comercio, obligaciones y contratos mercantiles, contrato de seguro y contrato de transporte. Los asambleístas electos perfilan sus agendas de trabajo a menos de una semana de asumir sus curules. Son los asambleístas electos los que definen sus agendas de trabajo de cara a la nueva legislatura. Durante el seminario internacional denominado Legislar para el futuro, explicaron parte de sus planes de gobierno. Silvia Salgado fue electa por la provincia de Imbabura. El país nos pone un reto a todos los asambleístas y es precisamente priorizar los objetivos nacionales. Dori Solís, exsecretaria ejecutiva de Alianza País, actual asambleísta electa por la provincia de la SUAY, explica que parte de la tarea del nuevo parlamento será generar normativas que permitan la reactivación económica. También el tema del gobierno electrónico para agilizar toda la tramitología y simplificar la burocracia en el país. Criterio con el que concuerda Silvia Salgado. Para ella la tarea en educación es fundamental. No descarta reformar la ley orgánica de educación superior. Garantizar desde la academia, es decir, desde la educación, el poner a disposición la investigación académica en función del aparato productivo de las decisiones, o sea, en este campo. El asambleísta electo por la provincia del Carchi, René Yandún, por su parte, prefiere pensar en las tareas que tendrá en el nuevo parlamento. Actualmente, Yandún es integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Yo pienso que podría ir a la Comisión de Soberanía, en la que también tenemos conocimiento, tenemos experiencia, relaciones internacionales, seguridad integral. La nueva Asamblea Nacional asumirá funciones el 14 de mayo. Y Ecuador fue citado como ejemplo al firmar convenio para conceder microcréditos a ecuatorianos en Italia. Un programa bilateral de microcréditos para ecuatorianos residentes en Italia recibió el reconocimiento del Instituto Ítalo-Latinoamericano. Así lo informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado. Durante el encuentro de embajadores de los 21 países miembros de dicho instituto con el presidente de Italia, Sergio Matarela, el embajador colombiano y actual presidente de la institución, Juan Mesa Zuleta, destacó los beneficios del programa que recibe el apoyo del Ente Nacional Italiano para el microcrédito. El pasado 17 de marzo, el canciller ecuatoriano Guillaume Long y el presidente del Ente Nacional del Microcrédito de Italia, Mario Bacchini, firmaron un convenio para conceder microcréditos a ecuatorianos que operen en el país europeo. El objetivo de este instrumento es brindar acceso a microcréditos para proyectos personales a fin de impulsar el desarrollo de emprendimientos o empresas personales, lo que redundará además en la creación de nuevos puestos de trabajo. El programa cuenta con el acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades, tutoría y asesoramiento. La ejecución del memorando de entendimiento se iniciará con una primera fase que será desarrollada en Italia para promover proyectos de ciudadanos ecuatorianos con residencia regular en el país. El monto máximo de los microcréditos es 25.000 euros. Cambiamos de tema, el Ministerio del Ambiente informó que tres especies marinas en el Ecuador están en peligro de crítico de extinción, esto debido a la presencia de hidrocarburos en sus hábitats. Las tortugas caray y laud, así como el albatros, se encuentran en peligro crítico de extinción. Así lo informó el Ministerio del Ambiente a través de un comunicado. A la lista de especies perjudicadas se suman los delfines, las ballenas y el cocodrilo de la costa. La entidad estatal detalló que las acciones humanas están repercutiendo en la vida de estos animales. Redes abandonadas y las malas maniobras de los botes turísticos afectan directamente a la fauna marina. El Ministerio del Ambiente señaló, además, que otro aspecto que incide en la vida marina es el elevado nivel de contaminación microbiológica de metales pesados e hidrocarburos. Según la cartera de Estado, se realizaron estudios que comprobaron la existencia de hidrocarburos en áreas adyacentes a los puertos de Esmeraldas, Manta, Guayaquil, La Libertad y Puerto Bolívar. La presencia de metales pesados está relacionada con las actividades industriales concentradas en el Golfo de Guayaquil, donde existe hierro, mercurio, cobre, plomo, magnesio, zinc y cromo. Asimismo, el Instituto Nacional de Pesca encontró concentraciones altas de mercurio en el Picud. Esta misma entidad realizó investigaciones en las aguas costeras y determinó que más del 50% de las muestras excedieron el límite permitido de sedimentos, cuyo origen es de camaroneras, actividades agrícolas y asentamientos humanos. Para contrarrestar esta realidad, el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Gestión Marín y Costera, recolecta directamente los desechos en manglares, playas, fondos de aguas. También organiza charlas de concienciación sobre la importancia de los mares. La entidad estatal asesora a los gobiernos autónomos descentralizados del país y otras instituciones para que sean aliados estratégicos en acciones de prevención y conservación de los recursos. Amigos, amigas, es tiempo de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias del mundo. Inicio de Espacio Promocional. Hola, hoy vamos a hablar de la gratitud y para darte un ejemplo te voy a contar la historia de Lao Tse, un filósofo chino que enseñó al mundo sobre la gratitud. Un día, Lao Tse partióse en la tierra de los bárbaros a impartir sus pensamientos de paz y armonía. Al llegar al paso de Shanggu, límite del reino, se encontró con uno de los guardias del lugar, quien al reconocerlo le ofreció que se hospedara en su casa por un año y escribiera un libro donde quedara plasmada su sabiduría. Así fue como escribió el libro Tao Te Ching, que nos enseña la forma de vivir y gobernar en paz y en respeto con el camino natural de la vida. Una de sus enseñanzas es la gratitud y nos dice que para ser agradecidos con la vida hay que mirar la belleza de la naturaleza y las cosas cotidianas y aprender de ella. Estas enseñanzas cambiaron el pensamiento y forma de vida de la cultura oriental. Tú también puedes estar agradecido por todo lo bueno y lo malo que sucede. Toda experiencia nos ayuda a aprender a ser mejores personas. Fin de espacio promocional. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Emmanuel Macron, nuevo presidente de Francia, trabaja en el proceso de transición de gobierno que se llevará a cabo este domingo. Cuando el mundo todavía lo felicita por su reciente victoria, el presidente electo de Francia trabaja a contrarreloj de cara al traspaso de mando del domingo. Emmanuel Macron debe dar forma a su gobierno, por eso ya dejó las riendas de su movimiento político que cambió de nombre como inicio de una revisión pensando en las legislativas de junio. Ese espacio ha atraído a dirigentes como el ex primer ministro socialista Manuel Valls, quien aspira a una candidatura. Quiero ser parte de este movimiento, la república en marcha. La república me sienta bien, es nuestro activo más valioso, la república, la secularidad e igualdad entre hombres y mujeres. Vivimos un momento crucial. Para ser investidos en alguna de las 577 circunscripciones electorales, los candidatos del movimiento de Macron deben presentarse antes del jueves y ser aprobados en una comisión. El centrista sabe que necesita una mayoría en el parlamento para sellar su victoria. Y después del escándalo de corrupción de la expresidenta de Corea del Sur, este país cuenta con un nuevo mandatario. Corea del Sur pone fin a una década de gobiernos conservadores. Según las primeras proyecciones, el liberal Moon Jae, candidato del Partido Democrático de centroizquierda, ha obtenido cerca del 41,4% de los votos en las presidenciales, muy por delante de su rival conservador. El exabogado especializado en derechos humanos asume el poder en momentos de máxima tensión en la península coreana. Negociar con el difícil vecino norcoreano será de hecho su principal reto, aunque también ha manifestado la necesidad de mantener relaciones con China y Estados Unidos. El país ha pasado además por un escándalo de corrupción conocido como el caso Rasputina, que acabó con la presidencia de la conservadora Park Eun-hye y desencadenó la convocatoria de elecciones anticipadas. Un fuerte temporal golpea a Canadá. Graves inundaciones se registraron en la ciudad de Quebec. Montreal seguía invadida el lunes por el agua. Miles de personas han sido evacuadas en la ciudad canadiense, afectada por las fuertes lluvias que desde hace semanas golpean la parte oriental del país. Las autoridades de la provincia de Quebec indicaron que más de 1,500 personas fueron desalojadas de 2,500 hogares por el estado de emergencia decretado en decenas de ciudades. Hay mucha gente que se fue sin nada y regresaron casi en lágrimas. Los traje de vuelta a casa para buscar sus cosas. Las fuertes lluvias combinadas con el derretimiento de la nieve han provocado un desborde de los ríos de Ottawa y Montreal, imponiendo grandes desafíos a los habitantes ya agotados por casi 3 semanas de interminables precipitaciones. Simplemente te cansa, te mueves, arreglas una ventana y la siguiente se llena de agua. Pero aparte de eso, ¿qué podemos hacer? Solo seguir sonriendo. 1,650 soldados ayudan en las evacuaciones y llevan sacos de arena para proteger las viviendas. Las autoridades aseguran que el nivel de las aguas se ha estabilizado y a partir del miércoles se comenzará a sentir una mejora gradual de la situación. Y en Rusia se conmemoró los 72 años de la derrota a Alemania con un desfile militar. Rusia celebra el día de la victoria con un imponente desfile. En Europa Occidental la conmemoración del 72 aniversario de la capitulación de la Alemania nazi fue ayer mientras que en Rusia es el 9 de mayo. El presidente ruso Vladimir Putin y la plana mayor del gobierno y del ejército han presidido el desfile en Moscú. Una fuerza imponente de 10.000 uniformados ha participado en él. No hay, no ha habido y no habrá una fuerza capaz de esclavizar al pueblo ruso. Ha dicho Putin a modo de advertencia al tiempo que rendía homenaje al pueblo ruso por su contribución a la derrota decisiva del nazismo. El despliegue militar ha reunido miles de unidades de armamento y material bélico. Estos cañonazos son también una ocasión para recordar que la Segunda Guerra Mundial causó 40 millones de muertos de los cuales 8,7 millones fueron rusos. Una nueva tragedia se registra en el Mediterráneo. La Organización de Naciones Unidas informó la desaparición de 245 personas que intentaban llegar a Europa. El Mediterráneo se ha vuelto a convertir en tumba para 245 personas que intentaban llegar a Europa. Según la ONU los dos naufragios han ocurrido en los últimos días en la ruta que une Libia con Italia. Dos grupos de supervivientes contaron que cientos de personas se ahogaron cuando las embarcaciones neumáticas se pincharon en plena operación de rescate. La Guardia Costera Libia consiguió salvar a siete personas de una de las embarcaciones. A esta tragedia se suma el naufragio el viernes de una lancha neumática que se dirigía a las costas italianas con 132 personas a bordo. La Guardia Costera Italiana rescató a 50 inmigrantes y los trasladó hasta el puerto de Pozzalo donde fueron atendidos por los equipos sanitarios pero perdió la pista de 82 personas que viajaban en el bote. En lo que va de año 1.300 personas han muerto intentando llegar a las costas europeas. La ruta del Mediterráneo central es la más concurrida y mortífera. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto. ¡Gracias!